Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo 4 looks arregladitos para estas navidades. Dos de ellos son muy de vestir, muy de arreglar. Son esos típicos que bueno, yo me pongo los domingos por la mañana para ir a la iglesia. Y luego también tenemos dos que son bastante cómodos, también muy arregladitos y bonitos, pero ya os digo cómodos porque yo me identifico bastante en esta categoría. A mí me gusta ir bonita pero cómoda, chicas, sobre todo en los días que estoy de descanso. Pero bueno, no os voy a contar mi vida y vamos a empezar ya con este vídeo. ¡Dentro vídeo! En este primer look me he puesto este pantalón que es de Zara, es nuevo. Es un pantalón de vestir y es una tonalidad que mezcla el púrpura con el rosa. Es una combinación de ambos tonos, es precioso, me encanta como queda porque es de cintura alta y forma muy bien el cuerpo. Lo encontré en Special Price a 12,90 y algo, muy económico, chicas. Y la estoy combinando con esta camisa que lleva mucho tiempo en mi armario y bueno, es de lunares y mariposas de tonos rosas. Creo que queda perfecto con el pantalón porque las mariposas tienen esa tonalidad así rosita, me gusta mucho. Este azul marino también me gusta. Y como podéis ver me he puesto estos sacones que también son de la misma tonalidad del pantalón, son bien altos. Y bueno, esto también estiliza muchísimo el look. Me voy a colocar este bolso que es burdeos pero va también en la misma gama de tonalidades del pantalón. Y un abrigo en color azul que aunque no sea el mismo tono va a quedar muy bien porque veréis que combina con la camisa. Y bueno, chicos, en este look me he puesto un pantalón. de temporadas pasadas de Stradivarius, es de cuadros en tonalidades marrones. Pero estoy segura de que algún cuadro parecido a este en estas tonalidades podréis encontrar porque tanto los cuadros Príncipe de Gales como este tipo de cuadros están en tendencia y año tras año podemos encontrar prendas de este tipo en las tiendas. Y las estoy combinando con una camisa que es de Zara y tiene el cuello bebé. Este cuello que tanto se está utilizando es bordado, suizo, me fascina. La compré en unas rebajas pero alguna camisa con cuello seguro que podréis encontrar ahora mismo porque está totalmente en tendencia. Esto lo llevo con mis tacones básicos en color nude. Y tal cual estamos, podríamos salir así pero a mí me gustaría combinarlo con una blazer. En este caso me colocaré esta que es de Stradivarius y la compré a Special Price. A lo mejor podréis encontrarla ahora mismo en tienda. Y como podéis ver la blazer tiene una manga corta y queda algo que a mí me encanta y es que en invierno me gusta mostrar las mangas de las camisas como esta que están con bordado suizo y el cuello también es un detalle precioso y la blazer eleva muchísimo el look. Y si en tu ciudad hace muchísimo frío yo completaría el look con un abrigo blanco como este. Este lo tengo yo desde hace muchísimo tiempo y es un básico mío. Y como en este look ya tenemos muchas cosas bonitas, bastante detalle, me voy a poner el bolso básico marrón que tengo. Bueno chicas, esta es una opción muy rápida, sencilla y cómoda para aquellas que os guste ir cómodas. Me he puesto un vaquero básico de pitillo en tonalidad oscura y lo he combinado con una camisa básica de lunares negros. Esto seguramente vosotras podéis tener en el armario porque es un básico tener camisas de lunares. Yo la tengo en tono blanco, en tono negro y son un básico. Y me he puesto esta blazer roja que como podéis ver da toda la alegría al look y aporta mucha diversión. Las mangas también las he dejado así porque se ven muy divertidas. Yo voy súper cómoda y a la vez el look se ve muy alegre. Y si os gusta estar bien cómodas como yo, podéis escoger unos zapatos bajos. Yo tengo estos desde hace mucho tiempo. Aunque también podríais optar por unos botines bajos o también por unos tacones. Y yo con este look me voy a colocar este bolso que creo que queda perfecto. Es rojo con forma de corazón, lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Y creo que le da un toque muy divertido al look. Se ve muy bien con este look. ¡Gracias! Bueno chicas, y este es el look que probablemente a mí más me guste porque es uno de los más cómodos. Y me he colocado un pantalón que imita la polipiel, que también lo tengo desde hace mucho tiempo, pero ahora mismo en tiendas ya sabéis que podéis encontrar este tipo de pantalones. Está muy en tendencia la polipiel. Y me he puesto una camisa básica abajo de este jersey que lleva mucho tiempo en mi armario. Es de perlas. Los jerseys de perlas o de adornos siempre son una buena opción cuando queremos crear un look así navideño y cómodo. Ahora mismo también hay en tiendas como por ejemplo Lefty. Podréis encontrar jerseys con perlas, adornos que os hagan sentir más arregladas, pero también abrigadas y cómodas. En este caso que el jersey es así de grande y así de suelto, veo fundamental colocarme una camisa debajo para elevar el look, para hacerlo más elegante. Y también es algo que está muy en tendencia. Utilizar la camisa y sacarla por fuera del jersey está súper en tendencia. Me he puesto unos tacones negros básicos, aunque bueno, lo mismo podréis utilizar botines si queréis. Y para que el look se siga viendo así bastante arreglado, dentro de lo cómodo que es, he escogido este bolsito negro. Que es sencillo, pero como podéis ver al ser pequeñito y tener este pequeño detalle lo hace un poquito más elegante. Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado estos cuatro looks. Si es así por favor déjame mucho me gusta. Yo me despido por el video de hoy, pero nos vemos en el siguiente. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Besitos. Chao.